¡Hola chicos del reino de Neverland! Hoy os traigo el unboxing de Assassin's Creed, Join or Die Edition. Como podéis ver, ya ha sido abierta, luego ya tiene su tiempo. Pero aún así os voy a hacer el unboxing, ¿vale? Es la Join or Die Edition, como ya he dicho. Tiene muy... me parece como si fuera madera, ¿no? Como si fuera una cabaña de sal antigua de madera. Por la parte de atrás. Y nada, edición exclusiva PlayStation 3, incluyendo 60 minutos exclusivos de juego. Bueno, nos trae muchas cositas aquí. Como no puedo ver porque me está reflejando la luz de la cámara. Y no veo las letras. Total, pasamos a lo que es el interior. Te regalan aquí misión individual fantasma de la guerra. Pack multijugador. Te regalan un avatar de estos de... un personaje, un cowboy. ¿Vale? Y aquí nos dan... Acaba con tus enemigos con un amplio arsenal de armas. Dirige un buque de guerra. Libera épicas batallas en la mar. En alta, en alta mar. En alta mar. Bueno, que no veo muy bien las letras con esta luz. Entonces... Abrimos la cajita. Otra vez. Típica... fundita. ¿Vale? Después aquí vemos que es todo igual que... Que la parte esta del protector. Lo podemos llamar así. La parte de atrás que pone Join or Die. Bueno, entonces... Vamos a proceder a abrir... Esta cajita. Entonces... Traemos aquí un bolsito. Un bolsito de este antiguo donde... Se meten las monedas, el oro, la plata, lo que fuera. Vemos el símbolo de los asesinos. Y aquí... Tenemos... Una moneda. Con la A de los asesinos. De los assassins. Y por atrás... Tenemos... El águila. No es el águila de... De... De Franco. Del caudillo. Pero sí es el águila de América. Que tiene un significado. Unas... Como podemos ver... Las tres... Flechas que tiene en las garras el águila. No me acuerdo lo que significaba. Pero tiene... Tiene un significado. Las tres flechitas. En las alas. Y no puedo leer lo que pone aquí. Animus... Uno. Animus uno. Pone ahí también. Así que lo vamos a poner por aquí. Ahí para que la veáis bien. Por supuesto. Nos trae... El juego. Malo sería que no lo trajera. Así que aquí tenemos el... El juevesito Assassin's Creed 3. Y otra vez nos pone aquí. Incluyendo 60 minutos exclusivos de juego. Aquí nos trae el disco. Lo vemos. También sería malo que no lo trajera. Tenemos... Aquí. Tenemos Assassin's Creed Uplay Passport. El pase... Para Uplay. Ahí. Vale. Os lo enseño. El código si lo veis... Da igual. Porque ya lo he usado yo. No vais a poder reutilizar. Veis aquí el... El moicano. Un moicano que si no me equivoco. Lo podemos coger en... El multijugador. En el online de Assassin's Creed 3. Podemos coger a este moicano. Y petarla y... El día en la parda. Después tenemos por aquí... ¿Qué más tenemos por aquí? Assassin's Creed PlayStation S. Exclusive Download Continent. Benedict Arnold. Bueno, tenemos el contenido de Benedict Arnold. Que nos regalan también con un... Con un código. Que también lo he usado. Que si queréis volver a usarlo. Puedes intentarlo. Pero ya ha estado usado. Así que tampoco voy a proceder mucho... A tapar estos códigos. ¿Vale? Aquí tendremos batallas de barco... Extras que nos dan para el juego. Y todo eso. ¿Eh? Detrás del librito. Aquí tenemos el código. Como veis. Atrás tenemos otro código. Aquí abajo. Están usados todos. Que no sé muy bien para qué es. Y más. Como no puedo leer ahora con la noche. Que me está brillando en toda la cara. Pues... Pues nada. ¿Y el librito? El librito se hace en gris. Lo típico. ¿Vale? Típico librito que no trae ilustraciones ninguna. Como podáis ver. El bandito. Ahí pintado con los movimientos. Y... Un poco más. Total. Ahí los dejo también. El librito. El juego que ya no contiene nada. Menos el disco, claro. Que está ahí dentro. Y ahora tenemos aquí otra cosita. A ver si la puedo sacar. Esta es la cajita. ¿Ven? La cajita trasera. De las assassins. Y aquí vamos a proceder a abrirlo por aquí. Porque yo creo que traía algo. Y me parece que lo metí por aquí. Aquí está. Tenemos un marca páginas. Yo creo que es un marca páginas. No sé. Es así. Tiene forma de pluma. Puede ser una pluma. Podría ser. Con la insignia de los assassins otra vez. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el marca páginas. Del libro este. Que sería el diario de Washington. ¿Vale? Este es el diario de Washington. No sé yo si venía en español. Sí. Tiene totalmente en español. Tiene ilustraciones. Tiene bastante... ¿Veis? Como pintado a mano. Tiene muchas ilustraciones. Tiene muchas ilustraciones. Tiene muchas cosas que vemos. Cazadores. Aquí pintados. Y lo que sí tiene de bueno es. Que yo ya. He procedido. He procedido a hacerlo. Pero por ejemplo esto. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí era una página. ¿Vale? Una página doble. ¿Vale? Que se pasaba de aquí. Aquí. Pero. Al ser doble. Cogemos un cuchillito. Y la cortamos. Y tenemos pues contenido. Como si fuera un contenido oculto. ¿Vale? En esas páginas hay unas pocas. No. Los. Eh. A ver si me sale. Como sabéis. Se me van mucho las palabras. Los coleccionistas. Pues no les gusta mucho abrir estas cosas. Con el cursillo. Porque sería como. Lo ven como estropear. La. La edición. ¿No? La. La colección. Veis más ilustraciones. Pero yo he procedido a abrirla. Y mirar a lo que había en su interior. Lo que soy un. Curioso. Así que. He procedido a abrirla. Tenemos más ilustraciones. Más cosas. Mapas. Aquí. Hay hojas dobles. También. Que se abren. No. Como las otras para cortar. No se abren. Tenemos. La ilustración. ¿Veis? Es. Es un poco lioso. Porque está bastante tieso el libro. Ya que yo no lo. No lo. No lo he usado mucho. Y me parece que por el final. Por algún lado. Tenemos un mapita. Pero no hacerme mucho caso. Mira. Aquí tenemos a. A Washington. Pero me parece que me he equivocado. Porque aquí no viene ningún mapa. Así que. Los grietes. Antiguos. Hoy. Las esposas. No. Hoy serían las esposas. No sé si se llamarían esposas. En ese tiempo también. Porque la llamaran esposa. Esposa. Y después de casas. Y alguna gente. Me dice. Mi mujer. Y dice. Mi esposa. Por algo será. Pero total. Mi esposa. Si. Que te esposas. Y de ahí. Ya no te escapa. Vamos. Mira. Aquí hay una paginita. Claro. Vale. Si. Esta es una paginita de. Cuatro. Que vemos aquí. Pues. Más. Más ilustraciones. Y bueno. Esto es lo que trae. La. La Assassin. Joint. Or Die Edition. No me gusta tener. Los libros. Así abiertos. Pero total. Para enseñarlo. A ustedes. Y el librito. ¿Vale? Aquí. El librito. No. El diario. De Doug Washington. Así que. Que nada. Chicos. Espero que os haya gustado. Este podcast. Que. Os haya gustado. Sobre todo. Otra vez. No sé. La primera vez que hago esto. Y me siento un poquito raro. delante de la cámara pero nada hasta luego no hasta luego no porque eso lo dice mi amigo de cara y a mi no me gusta copiar a nadie así que nada hasta la próxima Música Música Música